Fe y esperanza, faith and hope, faith and hope to have a better world, wait a minute, hey, watch I know, no queremos un tren, queremos de nuevo a nuestro país, la vía más fácil, el FMI, un amor para Venezuela, como dicen también, No one anien, fe y esperanza, es lo que voy a creer, fe y esperanza, es lo que voy a creer, no one anien, fe y esperanza, manifiesta lo que va a suceder, si salvan fe y esperanza, en ya al maite hay, Un pueblo unido jamás será vencido, y un país fuerte es una nueva unión, hay tiempo para excusas o división, no te quedes ahí sentado en ese sillón, no tienen marginados y controlados, ahora es tiempo de protestar, Y defender la bandera y tu nación, igualdad de derechos, la misión, aborillace, fe y esperanza, with me, with me, again, again, we say, hey, fe y esperanza, en lo que voy a creer, again, fe y esperanza, One more time, hey, fe y esperanza, en ya al maite hay, watch I know, ya no más juego, no más mentiras, nuestro país lo tienes a la deriva, en veces parece que no hay salida, Que le dirán a decir al de arriba, la comida día a día, hay que conseguir, corruptos, como vamos a sobrevivir, todo lo tenemos que ver, nuestra familia a sobrevivir, por eso, aborilla, hoy, te vienen a decir, again, fe y esperanza, en lo que voy a creer, Fe y esperanza, es lo que voy a creer, fe y esperanza, manifesta lo que va a suceder, fe y esperanza, once more, watch I know, un pueblo unido jamás será vencido, y un país fuerte es una reunión, No hay tiempo para excusas o división, no te quedes ahí sentado en ese sillón, no tienes imaginados y controlados, ahora es tiempo de protestar, Are you gonna help me to sing the hook? We're gonna sing the hook together, alright? Hey, fe y esperanza, en lo que voy a... louder, louder, again, fe y esperanza, Es lo que voy a creer, es lo que voy a creer, it's easy, fe y esperanza, manifesta lo que va a suceder, fe y esperanza, en ya, at my feet, I wanna die, fe y esperanza, in a costa rica, an a venezuela, fe y esperanza, Suiza, land, Germany, and Ecuador, again, fe y esperanza, Cuba, Panama, and Brazil, Nicaragua, fe y esperanza, Colombia, and Africa, again, fe y esperanza, me say I love the world.